Hola Winnie's, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video aquí en este canal. A raíz de una publicación en las redes sociales, los fans de John Tone y no fans, fans en general de series BLs, se están preguntando si acaso John Tone sí son una pareja real o incluso están haciendo fanservice. Y es que hay que recordar que ellos directamente habían confirmado ser una pareja, ser novios. Pero esta publicación en las redes sociales ha despertado la inquietud de los fans. Así que Winnie's, antes de continuar con este video, como siempre los invito a suscribirse a este canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y de igual forma, Winnie's siempre les dejo mis redes sociales por si me quieren ir a seguir. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo TikTok, tengo Twitter y en todos me encuentran como arrobapimajo93. Y es que las dudas e inquietudes de su relación surgen a raíz de unos comentarios que los chicos hicieron en sus cuentas oficiales de Twitter. Y es que Tone expresó que él se sentía mal por alguna razón a través de su cuenta de Twitter oficial. Si ustedes pueden ver, él ahí pone la palabra bad que se traduce como mal o malo. Pero en realidad no es lo que había publicado Tone lo que alarmó a los fans acerca de su relación, sino que fue la respuesta de John. Porque este le dice qué pasa, pero utiliza la palabra hermano. Aquí ustedes pueden ver la publicación traducida y sí la puso qué pasa hermano. Y esto obviamente puso en alerta a los fans y también surgieron las dudas, ya que ellos directamente habían confirmado en el pasado su relación. Hay un video en mi canal que yo le subí en donde literalmente John confirma que él y Tone son novios. Ahí ustedes pueden ver cuando el entrevistador le pregunta a John si John Tone es real y si Tone es el novio de John, a lo que John responde que sí. De igual forma hay otro video en donde le preguntan el estatus de su relación a ambos y ellos responden que ya lo habían dicho con anterioridad. Y se refieren a este video en donde John confirma que son pareja. De igual forma hay un video en el video, se refieren a los que no se les Y es que si ustedes pueden ver cuando les preguntan a los chicos cuál es el estatus de su relación, si es que son novios, ellos responden, bueno, específicamente John responde quién fue quien confirmó su relación diciendo que eran novios. Y es que John respondió que su estatus ya había sido mencionado y lo que habían mencionado en el pasado es que ambos sí están en una relación de pareja romántica, no de pareja de hermanos, no de pareja de pin, aunque se quieren mucho, sino literalmente de novios. Por lo tanto, los fans no entienden y no comprenden por qué John le comentó a Tom qué pasa hermano. Y es que puede ser un problema de traducción, aunque no lo sé, porque en Tailandia también lo estuvieron comentando. Yo creo que los chicos no han mentido acerca de su relación, porque ya sería bastante grave confirmar que sí son novios y al final enterarse que es fanservice. Y es que acordemos que ahorita los fans están sensibles por todas las noticias de parejas icónicas que han confirmado que simplemente son trabajo. Esto no tiene nada que ver con Fembeki porque fue mucho antes de lo sucedido con Becky y Sen, así que por favor no le estén comentando porque ella no tiene nada que ver en esto, no tiene nada que ver con las preocupaciones de los fans de John Ton. Pero bueno, por supuesto los fans les creen a John Ton cuando confirmaron su relación y algunos están diciendo que los chicos son reales, que los chicos sí son una pareja real y que lo han demostrado no con suposiciones de los fans, sino que con sus palabras propias. Así que bueno Vinis, ustedes díganme en los comentarios qué opinan respecto a esto, si de pronto es fanservice o de pronto los chicos también se tratan de manera cariñosa como hermano. Puede ser un error de traducción o incluso un error de contexto porque puede ser que ellos se traten así en lo privado y no lo sepamos. Pero ustedes díganme en los comentarios qué opinan al respecto. ¿Qué es lo que se trató? ¿De qué? ¿No ¿Cómo estás pendiente? ¿No? ¡No! Esto es 3 cosas que queremos buscarlo en esteito para pasar por nuestras vidas. Si quieres decir ¡HAPPÍ! O por el día vamos a seguir con nuestra vida, este es para esta Tompiti Todd Seafight Toner Escen. ¿Cuándo daughters? Vale, para, ya tenemos que trabajar. ¿. ¿De la hora de irme a… Ok. Te estoy aún más aproveitar. Bueno, ya tenemos. Bye bye. ¿Qué tal. ¿Cuál es buen día más. ¡No sepamos bien. ¡No sepamos!